Hola, hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que te encuentres de maravilla Y para los que aún no me conocen, mi nombre es Laidy Y en esta ocasión te enseñaré cómo reconstruir esas puntas para tu cabellito Si tú quieres saber cómo hacerlo, quédense a ver este precioso video Antes de continuar, los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal Para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video Recuerden suscribirse en este botoncito que dice suscribirse y regálenme un dedito arriba También recuerden que estaremos subiendo videos todos los miércoles y domingos sin falta Así que suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos Y ahora sí, que corre el video Bueno mis apasionados, para empezar, los ingredientes que necesitaremos serán aproximadamente dos cucharaditas de arroz Y las cáscaras o conchas de banano o plátanos Estos estaban completamente maduros, listos para hacer una mascarilla perfecta Y lo primero que haremos será previamente pues lavar nuestras conchitas de plátano Y luego las vamos a picar en trocitos muy pequeños Esto simplemente será para ayudarnos a llevarlos al hoyito Recuerden lavar su arroz para que todo este mugrecito que ven aquí pueda salir Vamos a estrujar un poquito el arroz cuando lo estemos lavando Para que este se vuelva en granitos más pequeños se podría decir Vamos a poner a cocinar esto con un vasito de agua Vamos a poner nuestras cascaritas de banano ahí junto con el arroz Y el medio pocillito de agua vamos a revolver y vamos a dejar hasta que el arroz esté previamente cocinado El arroz no importa la marca, puede ser el que te guste, es el que tú tengas en casa Recuerden que una vez esté el arroz lo dejaremos enfriar completamente Para luego llevarlo previamente a la licuadora a licuar toda nuestra mascarilla súper súper bien Mientras licuamos todo bien les diré que la cáscara del banano contiene propiedades antioxidantes Neutraliza y radica libremente para mantener un cabello fuerte y saludable Además tiene alto contenido en minerales como el magnesio, potasio, ácido fólico y sustancias astringentes También contiene fibra y un bajo porcentaje de grasas Contiene vitamina B6, B6 y fitonutrientes Además su uso es tanto para la piel como para el cabello Luego de haberlo licuado les recomiendo que lo pasen por un tipo de mallita, telita Es más, así sea una media, lo que ustedes quieran pero tiene que ser de tela Para que no se vayan tantos granitos de la cascarita del banano Luego de esto pasaremos a la aplicación y les diré que para la aplicación Tiene que ser previamente con el cabello húmedo y lavado y desenredado Lo que haremos será dividirlo en secciones y respetar 5 centímetros o 5 deditos Abajo de la raíz para poderlo aplicar en modo manito rezando por todo el cabello Anteriormente ya habíamos preparado el arroz como mascarilla para el cabello También lo dejaré en alguna parte de la cajita de descripción o arribita en este video Ya sabemos que el arroz contiene un ingrediente llamado inositol Y este es esencial para todos nuestros cabellos ya que sus beneficios son demasiado buenos para nuestros cabellos Fortalece el cabello, aporta brillo, hidrata las puntas, eso mejor dicho tendremos un cabello Con esta combinación súper súper poderosa para hidratar, nutrir, restaurar esas puntas resecas Eso va a dejar un cabello definitivamente nuevo para todos nosotros Y vean así como les digo iremos aplicando los manitos rezando respetando ya les digo la raíz Yo lo hice de esta manera ustedes lo pueden aplicar desde un cabello sin lavar Un cabello con lavar desde la raíz hasta las puntas como ustedes quieran Pero esta es la manera en que a mí me funcionó Dividiremos el cabello en secciones y como les dije aplicaremos manito rezando Y luego simplemente iremos a labrar completamente el cabello con agua clima o agua fría Luego de tenerlo aplicado les digo también pueden agregar un poquito de aceite para terminar de nutrir Si tienen el cabello demasiado reseco pueden aplicar aceite de coco, de jengibre, de aguacate El que ustedes quieran y el que tengan en casa Bueno este lo dejaremos actuar luego de terminarlo de aplicar completamente Vamos a hacer un moñito, vas a dejar que actúe de 15 a 20 minuticos Exacticos no más Tú lo puedes dejar más tiempo si tú gustas pero esto es lo necesario para que nuestra mascarilla actúe lo que tiene que actuar Recuerden suscribirse en arroba apasionadas por el arte Subimos vídeos todos los miércoles y domingos Estos fueron los resultados Bueno mis apasionados y apasionadas eso ha sido todo por el preciso vídeo de hoy Espero este vídeo de verdad sea de muchísima ayuda para ti, para tu cabellito Y si la haces recuerden escribirme a mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de notificaciones No olviden suscribirse, nos vemos en un próximo vídeo, chao